Oiga, Celadra, yo quiero preguntarle en otro tema, si me permite, no es un partido, pero fue su aliado, lo apoyó. Lo que está sucediendo hoy en el PRI mañana, en la elección, pues está a modo para que repita Alejandro Moreno, es el ejemplo de por qué la ciudadanía ya no cree en los partidos colegios. Pues yo le he dicho públicamente que al no ser militante de ninguno de los partidos que me postularon, pues no puedo yo meterme en el proceso de elección. Lo que yo sí creo es que hay un alejamiento de los partidos de los ciudadanos y de todos. Obviamente Moreno está muy cerca porque tiene los programas sociales. Y que sí sería importante escuchar lo que dicen los ciudadanos. Yo ya recorrí cinco estados, estuve en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, estuve en San Luis Potosí, estuve en Guanajuato, estuve en seis estados, estuve en Jalisco, estuve en Nuevo León. Y pues el sentido de la gente es que se sintieron un poco abandonados por los partidos políticos. Ese es el sentido de la gente. Entonces yo mi recomendación es que escuchen a los ciudadanos, porque tomar decisiones luego salen costosos. Sobre todo en personas seis años, ¿no? Pues lo que quieran, pero creo que hay que volverse a acercar a aquellos que de manera importante opinan distinto a ti, pero que finalmente su opinión es fundamental. Entonces creo que tanto el PAN como el PRI deberían de estar más cerca de estos procesos y abrirlos a la ciudadanía sería mi recomendación.